Bienvenidos a Versatil Sports. Quiero recordarte la importancia del lavado de manos y quedarte en casa para evitar la propagación del COVID-19. Si hacemos caso a las recomendaciones de la OMS y gobiernos en nuestros países, podremos volver a la normalidad. En el Barcelona ven que las cosas han cambiado en materia económica y desde ya, según el diario El Mundo Deportivo, en el Camp Nou no se plantean de ninguna manera pagar 111 millones de euros por Leutero Martínez. Las condiciones del Barça al Inter serían que en dicha operación puedan entrar otros jugadores para abaratar la transferencia del jugador argentino. Y el diputado francés Daniel Conin-Bendy. Se une a las voces que afirman que habrá un antes y un después en las finanzas del fútbol mundial y que después de la actual crisis, los clubes y todo lo que rodea el fútbol, tendrá que replantear la forma económica en la que se basa el mercado de fichajes. En este orden de ideas y según afirma el político francés, después de la crisis, Kylian Mbappé debería costar no más de 40 millones de euros. Esta crisis limpiará la irracionalidad del deporte profesional. Es como si hubiera habido un ataque nuclear y hubo que reconstruirlo pero en otras bases. Habrá una regulación de de facto. Sería necesario ir aún más lejos con un tope salarial. Es una reorganización que pasa no solo por el salario de los jugadores, sino también por el derecho a la imagen y la publicidad, afirmó el político para medios franceses. Y según el diario inglés de Zoom, Jorge Méndez ya ha iniciado conversaciones con la dirigencia del Manchester United para cerrar el fichaje de James Rodríguez. Mientras que el diario Sport de España agrega que la buena relación entre el representante de James y el United podría ser clave de la operación. El medio inglés habla de una cifra de 40 millones de euros por el mediocampista, pero no descarta que haga parte de un caje por Paul Popa uno de los objetivos del Real Madrid en los últimos años. Aunque el United podría pagar la ficha de James Rodríguez a un buen precio, la preocupación pasaría por su salario. Jorge Méndez quiere moverse rápido ya que todo indica que el precio de los jugadores podría seguir bajando y su intención es dejar a los jugadores que representa en la mejor posición posible cuando se empiecen a reanudar las ligas. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versace Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.